¿Qué es la llegada de Suárez? Y hemos hablado con él hace un tiempo atrás, ya le habíamos hablado antes de que vaya al Barcelona, en la posibilidad que en un momento también había surgido de que pueda venir acá con nosotros, y bueno, eligió otro camino y estos últimos seis años han sido exitosos, maravillosos, y con un fútbol absolutamente genial en su juego. Sus compañeros acá, como todo equipo, lo reciben con ilusión, con mucho entusiasmo, y con ganas de que de a poco se adapte lo más rápido posible a lo que nosotros queremos, para que su juego y sus goles nos ayuden a seguir compitiendo como lo hemos hecho todos los años. Él estaba convencido desde el primer momento que pudimos hablar, en la forma en la cual nos comunicamos, de que este era el lugar para poder seguir estando vigente, poder seguir mostrando que sigue siendo un delantero importante, poder seguir sosteniendo estos años que lo han acompañado, bueno, en el Barcelona en este caso, pero encontré en el ida y vuelta lo que necesitamos en este club, ilusión, ganas de estar acá, y la gente cuando viene con ganas de estar acá, obviamente que siempre o casi siempre le va bien.